Miguel, mi nombre es Miguel Villaseñor, yo voy a estar presentando nuestro primer Meetup de Android en Lyft, pero primero les quiero platicar un poquito de qué va nuestro Meetup. Nosotros como empresa de Lyft tenemos operaciones aquí en México de ingeniería, entonces estamos intentando crecer con nuestros equipos de todo tipo, pero en específico tenemos mucho interés en la parte de Android. En la parte de Android queremos además de empezar a encontrar a esa gente que está interesada en trabajar con nosotros y que tiene como esa pasión por Android, también queremos crear una comunidad para que esas personas también puedan nutrirse con todo el conocimiento que tenemos dentro de Lyft y empezar a tener como un poquito de nuestra experiencia desarrollando aplicaciones móviles, específicamente de Android, al resto de la comunidad en Latinoamérica. Al ser Lyft una aplicación completamente enfocada en mobile, somos una empresa mobile first, donde nuestros servicios primeramente se ofrecen por el lado de mobile a nuestros clientes. La experiencia que tenemos con esas tecnologías o herramientas es un poquito diferente a la que algunas otras empresas pueden llegar a tener. Entonces queremos empezar a compartir como todo ese conocimiento que tenemos con la comunidad en México y en Latinoamérica, de tal manera que podamos empezar a crecer como las prácticas que tenemos en esta área y podamos crecer todos como ingenieros. Entonces es un poquito el objetivo de nuestro Meetup y esperamos poderles ayudar. Entonces sientas en confianza de hacernos preguntas de las cosas que tengan dudas y si necesitan contactarnos después de la plática, por ahí vamos a dejar algunos links de contacto. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Fue nuestra bienvenida. El día de hoy vamos a tener, como nos comentaba Pedro, un par de pláticas. Una plática nos va a ayudar a Miguel y otra a Ana. Después de eso vamos a tener un pequeño mensaje de Lyft en el que vamos a poder conocer un poquito más de lo que estamos haciendo dentro de la empresa. Y finalmente vamos a compartir unos pocos links de qué son las tecnologías que estamos utilizando en Android y cómo es que podemos empezar a aprenderlas. Obviamente las herramientas que estamos utilizando dentro de Lyft. Y finalmente vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas generales del Meetup. Entonces nuestros speakers del día de hoy, ya nos ayudó Pedro a presentarlos. Tenemos a Miguel y a Ana. Miguel tiene bastante tiempo trabajando con nosotros en Lyft, entonces ha podido trabajar mucho en esta parte que nos va a platicar, que es la parte de cómo mantenemos nuestras aplicaciones sanas a través del tiempo y cómo nos damos cuenta de qué son las cosas que podemos mejorar. Y Ana nos va a dar un poquito de contexto de cuál ha sido su experiencia como desarrolladora de Android. Ella no tiene mucho tiempo como desarrolladora de Android, ya tiene más tiempo que cuando empezó a trabajar en Lyft, pero nos va a platicar un poquito de lo que ha aprendido a trabajar en estos equipos que son un poquito más grandes y que tienen como más áreas en la parte de mobile. Entonces empezamos con Miguel. Le damos el tiempo para que empiece con su presentación. Ya les toca yo. Sí, como bien platicaba, mi nombre es Miguel, soy Engineer Manager, pero yo entré a Lyft como Android Developer. Entonces estuve trabajando primero como desarrollador de Android y eventualmente transicioné a Management. Pero en general las cosas que voy a hablar hoy son muchas cosas que construimos en nuestro equipo, que se construyeron para las plataformas. Es algo que tenemos muy importante en Lyft, que siempre queremos paridad entre la funcionalidad de las dos plataformas, o sea, iOS y Android. Y en particular vamos a enfocarnos un poquito cómo lo hicimos en Android, qué herramientas usamos para que nos ayudaran, o qué librerías usamos para que nos llegara a llegar de esta misma manera. Pero a final de cuentas, y sobre todo cuando ya éramos un solo equipo, la funcionalidad y los pilares en los que nos sustentaban eran los mismos. Entonces, vamos a hablar mucho de infraestructura en esta plática, no tanto desarrollo de UI, y lo cual nos ayuda a la escala que tiene Lyft, que son millones de usuarios y miles de requests por minuto, cómo podemos hacer aplicaciones que sean aguantadoras en la escala que trabajamos nosotros. Siguiente dispositivo. Lo primero que creamos en nuestro equipo es una visión, o sea, cualquier proyecto, cualquier desarrollador tiene la capacidad y se le recomienda que pueden recomendar proyectos, pero tienes que crear un framework para poder decir, ok, estos proyectos sí tienen que ver con la misión del equipo o no. En particular para nosotros son cualquier aplicación, cualquier cosa que pueda ayudar a las aplicaciones automáticamente, evitar que fallen y que le dan una experiencia mala a nuestros usuarios. En particular establecimos tres pilares. El primero es prevención, el segundo es detección y el último es mitigación. Siguiente dispositivo. Sí, como su nombre lo indica, para prevención, son cualquier cosa que puedes hacer antes de que la versión de tu aplicación salga a tus usuarios. Los ejemplos más obvios pueden ser simple y sencillamente tener un proceso de co-reviews, donde la gente revise el código y tengas que aprobarlo, una o dos personas, y asegurarse de que sí puedes atrapar bugs antes de que salgan al usuario. De igual manera, algo que puedes hacer para prevenir es testing. Cualquier tipo de pruebas es automatizadas, manuales, de UI, unitarias, de integración. En Lyft tenemos muchos de esos frameworks, muchas de esas prácticas, y todo eso te ayuda a prevenir bugs. Al final de cuentas es prevenir fallas, prevenir más experiencias. Pero, eventualmente, los bugs van a salir. Es la realidad de ingeniería en sistemas. Entonces, detección se basa en qué tan rápido podemos reaccionar y detectar cuando algo está fallando para nuestros usuarios, y asegurarnos de que alguien esté ahí al pendiente y puede investigar y darle seguimiento. Los ejemplos aquí, pues, obviamente son dashboards o alarmas automatizadas. Y hablaremos un poquito más de eso adelante. Y, por último, es mitigación. Una vez que detectas que algo está mal, ¿cómo puedes minimizar el tiempo en el que tu usuario tiene una experiencia rota? Un ejemplo son feature flags, que es básicamente controles en el servidor que ponemos para cuando estamos desarrollando nuevas experiencias o estamos probando nuevas experiencias. Imagínate que tienes un botón para hacer drop-off y el equipo está experimentando con cambiarlo a un slider. Entonces, generalmente, tenemos dos experiencias. Un grupo de gente está experimentando el botón, otro grupo de gente está experimentando la nueva experiencia del slider. Y si encontramos que hay un botón en el slider, pues, entonces, desde el servidor podemos decirle, ¿sabes qué? Desactiva esa experiencia y todos obtienen la experiencia que no tiene bots. Entonces, y así podemos darle más tiempo al equipo para que la repare. Ese es un mecanismo de mitigación también, ¿no? O sea, si algo está mal, podemos reaccionar remotamente. Tiene que hacer todo un release completo de una nueva versión para reparar la mala experiencia. Otro ejemplo de esto es a lo que denominamos offline mode o un modo que puedas desarrollar, que puedas seguir usando la aplicación, aun cuando a lo mejor uno de los servicios está caído o tienes por conectividad. Siguiente dispositivo. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en el primer ejemplo, en algo que, ¿qué tipo de frameworks y herramientas construimos para crear un tipo de offline mode en Leaf y en qué contextos? Offline mode es básicamente algo que tuvimos que idearnos para poder dar una buena experiencia, ya sea cuando hay una falta de conectividad en los usuarios o cuando alguno de sus servicios se cae, que también, como digo, va a pasar, ¿no? O sea, a ti tienes que programar defensivamente y decir, bueno, este endpoint lo voy a llamar, me voy a dar cierta información, pero en algún momento, si no está funcionando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a mostrar al usuario? ¿Le voy a mostrar un mensaje de error? Todo ese tipo de cosas, ¿no? El ejemplo más común en Leaf y que es súper, súper importante es el ride, ¿no? Estás en medio de un viaje y tú como conductor, pues, vas a buscar, vas a recoger a un pasajero, le vas a oprimir, lo primero es el botón de pick up, de que ya acá está la persona sentada atrás de ti y, pues, bueno, la aplicación te debe decir a dónde lo vas a llevar, ¿no? Y la aplicación te debe empezar a contar el tiempo porque en base a eso les pagamos, en base a eso les cobramos, en base a que en el momento que le diste el botón del pick up, en ese momento empezamos a correr un relojito, le decimos al servidor, oye, ya recogimos a fulanito y empezamos a recorrer la distancia con latitud y longitud. Entonces, es súper importante que no perdamos ni un minuto de información ahí. Entonces, lo que desarrollamos fue una combinación de dos mecanismos, ¿no? Una es cómo hacer que esas llamadas a las API de red, si por alguna razón no tienen éxito, pues las sigamos reintentando, ¿no? Las sigamos reintentando en el background, en segundo plano y eventualmente tienen que restablecer la conexión o el servicio vuelve en línea y entonces ya nos aseguramos de que capturamos la información y la intención del usuario. Y la otra es, pues, ¿qué le mostramos al usuario mientras estamos haciendo eso, no? Le dan click a pick up y no tienen conectividad o el servicio está caído. Entonces, pues, es decir, pues, transicionamos optimísticamente a la siguiente pantalla, que es para que el conductor empiece a manejar y pueda llevar, sepa el destino y pueda llevar al pasajero a su destino sin todavía haber garantizado que el mensaje llegó al servidor. Pero con la intención de que, bueno, en algún momento va a llegar porque lo vamos a garantizar gracias a nuestro framework. Siguiente dispositivo. Entonces, lo que hicimos fue, oye, ¿cómo entra Android en esto, no? Empezamos a usar una librería que se llama Jetpack, Work Manager. Si no han escuchado de esta librería, es una librería que automáticamente te ayuda a administrar tareas, o bueno, como dice aquí, es trabajo persistente, le llaman. El trabajo persistente es cuando alguna intención de algún tipo de trabajo que quieras hacer sobrevive que reinicie la aplicación, por ejemplo, y ocurre en segundo plano. Son las dos cosas que te garantizan esta librería. Y lo que hacen, pues, es que lo guarden en una base de datos, le asigna un unique identifier, y después tú puedes reactivamente consultar el estado de esa operación. Y la librería de Work Manager de Jetpack de Android te ayuda a garantizar ciertas garantías, ciertos mecanismos de reintento, y ciertos mecanismos de monitoreo para asegurarte que esa tarea va a estar ya sea reintentándose o ya es exitosa, y ya puedes tener la garantía de que eso pasó. Entonces, es una librería muy completa. Nosotros la empezamos a usar bastante al principio cuando todavía estaba en beta. Ahorita es mucho, mucho más maduro y tiene muchas más opciones. Pero lo que hicimos es usarla para reintentar nuestras llamadas de API. Entonces, si vas a la siguiente diapositiva, no voy a entrar en mucho detalle de todo el lifecycle de un network request, pero como te puedes imaginar, o sea, haces una llamada a un API, pueden pasar dos cosas. Ya sea que es exitosa o tienes un error. Y el error todavía se puede categorizar en dos. Ya sea que es un error permanente o un error transitorio. Entonces, un error permanente, pues imagínate, no sé, un foro, un 404, que la URL no existe, pues no la vas a reintentar. Pues no va a existir y no va a existir. O sea, te equivocaste, el que la programó puso el endpoint mal y pues no, hay que ponerlo diferente y pues no la reintentas. Pero un error transitorio son los que puedes reintentar. Es decir, el servicio tiene mucho tráfico, ¿no? Un foro, un 429, que es este, estamos teniendo mucho tráfico, por favor intenta más tarde. O no tienes conectividad, pues entonces tienes que intentar más tarde para ver si tienes conectividad. Ahí es donde entra el framework de WorkManager y de FairRequest que nosotros creamos. Si recibimos un error transitorio, le vamos a decir a la UI, ¿sabes qué? Avanza al siguiente paso las pantallas y nosotros vamos a seguir reintentando en el segundo plano, en el fondo. Mientras la aplicación puede que el conductor en ese momento le da home o la mata y la vuelva a reiniciar y nosotros vamos a decir, vamos a seguir, vamos a continuar con ese reintento y la lógica de que vamos a hacer es reintentar tiene que ser también un buen ciudadano con nuestros servidores, ¿verdad? Porque tú podrías poner un punto retry en RxJava o algo así y reintentaría inmediatamente muchísimas veces. Pero recuerden que si nuestro endpoint se cae, nosotros tenemos miles de conductores picándole ese botón por minuto. Entonces, si nuestro servicio se cae, que nos ha pasado y estamos reintentando simple y sencillamente inmediatamente cada milisegundo, en el momento que el servicio vuelve en línea tenemos acumulados muchos clientes que han estado reintentando y eso hace que se vuelva a tirar el servidor. Es un fenómeno conocido como el Thundering Heart y entonces lo que quieres hacer es que sus clientes sean un poco más inteligentes en cómo reintenten. Al principio, reintente inmediatamente, después le llamamos Exponential Backoff. Luego, tráete el doble, dos segundos, luego cuatro, luego ocho, porque es que te estás tardando un poco más. Entonces, básicamente, toda esta lógica la implementamos como una librería que cualquier desarrollador puede usar en Lyft. Si quieres que tu endpoint sea persistente, le pones una banderita y automáticamente hacemos todo esto por ti y usamos una vez más la librería de Work Manager para administrar esas tareas, para que las guarden disco, en este caso, en una base de datos usando Room y nos diga el estatus y las limpia una vez que hayan sido completadas y nos deje reintentar con cierta lógica. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hicimos nuestras aplicaciones más resistentes a fallas o resilientes usando una de las librerías de Android. Ok, volviendo a nuestro diagramita original, este fue un ejemplo del tipo de frameworks que construimos para mitigación, pero como bien hablé, es muy importante la detección también, ¿no? Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito de las cosas que hemos construido para todo Lyft que tiene que ver con detectar cómo se comportan nuestras aplicaciones y asegurarnos de que estén saludables. Entonces, Held Dashboards, ¿qué son estos? O sea, a final de cuentas lo que hicimos fue que todas las aplicaciones nos reporten cuántas veces ocurren ciertas acciones, ¿no? Y las acciones, estoy poniendo los dos ejemplos más fáciles de entender y más obvios, pero realmente tenemos una serie de señales que nos dicen qué tanto están fallando nuestras aplicaciones. En estos ejemplos que tengo en los screenshots, es cuántas veces estás abriendo la aplicación y del lado izquierdo puedes ver Open Count, entonces vemos que, no sé, por minuto la están abriendo 30,000, 40,000 veces y lo hacemos por versiones. Eso nos ayuda a ver que el tráfico se mantenga constante cuando hacemos nuevos releases, ¿no? O sea, tenemos la versión 18 y tenemos la versión 19, entonces, obviamente la gente va a empezar a hacer upgrade. Nosotros en Leaf hacemos un release de nuevas versiones cada semana y tenemos que asegurarnos de que, pues, obviamente, si en la versión 18 había 30,000 App Opens, pero la versión 19 solo hay 15,000 App Opens, puede que algo esté mal. O sea, por alguna razón la gente no está poniendo la aplicación, la está abriendo a menos, no pudo hacer upgrade y es una señal que nos ayuda a determinar si tenemos algún problema con la aplicación. Como tal, App Opens no sirve de mucho porque, pues, generalmente las aplicaciones las puedes abrir, pero lo que pasa es que hay un bug en algún flujo y, pues, crashea o se traba o algo pasa. Entonces, la otra señal que empezamos a agregar es cuando crashea, mandamos un contadorcito a nuestro servidor y creamos una gráfica. Y esta, cuando la dividimos entre las veces que abres la aplicación, pues, ya te da información valiosa, como decir, oye, ¿cuál es nuestro crash rate? Por los 40,000 App Opens, ¿cuántas veces está crasheando? Obviamente la aplicación, bueno, no obviamente, pero a nuestra escala siempre va a haber crashes. Entonces, creas un baseline, dices, bueno, en promedio, en un día normal, común y corriente, la abren 30,000 veces y crashea a 50 y la abren 40,000 veces y crashea a 100. Entonces, ese es nuestro baseline y decimos, bueno, es un rate de 1% o de cuánto por ciento, 2% de crashes. Entonces, estamos dispuestos a vivir con eso. Obviamente, tenemos el equipo que normalmente está investigando y reparando esos bugs continuamente, son muchísimos equipos, pero lo que queremos es detectar como picos, ¿no? Algo está saliendo fuera, o sea, inordinariamente mal. Entonces, ok, las preguntas, este, monitoreamos esto y, básicamente, también creamos un proceso, ¿no? Porque todo esto, si no hay nadie viendo estos dashboards, pues no sirve de nada. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que, lo que toco un poco es de que creamos alertas, ¿no? Para que no tengas que estar pegado al monitor viendo y tratando de interpretar los números, ¿no? Tenemos un poco de fórmulas y decir, bueno, cuando hay un spike fuera de este baseline y se detecta que ha pasado más de cierto tiempo y no se recupera solo, manda una alerta. Y usamos, este, por ejemplo, una integración con un producto que se llama PagerDuty que se dedica a eso, ¿no? A poder, este, hacer triggers de alertas y poder notificar a gente. Luego tenemos integrado Slack y Slack manda un mensajito cuando algo está pasando. Y, por último, está el proceso humano, ¿no? O sea, estas alarmas, pues si no hay nadie viéndolas, no sirve de nada. Y el proceso humano, pues es tener una rotación semanal donde tenemos a un responsable por cada una de nuestras aplicaciones que es el que le notifica, ¿no? A él le llega el mensajito primero a él y tiene una hora para responder o dos horas y empieza la investigación y de ahí asigna los bugs a quien, el responsable, ¿no? Porque, pues, ves el stack trace y dices, bueno, esto es de la parte de offerings, es la parte del write request, es la parte de tal y los asigna, ¿no? Él no es responsable, esa persona no es responsable de reparar el bug ni hacer mucha investigación más que asignarlos. Entonces, básicamente con este ciclo y con este proceso aseguramos de que cada release, si detectamos que hay un bug muy alto, entonces pasamos a mitigación, ¿no? A lo que decía, ok, algo está pasando mal, ya detectamos que es cómo podemos regresar o darles una buena experiencia al usuario. Ya está deshabilitando un feature flag, que es lo que le decíamos, utilizando uno de los frameworks como el de Ferrequest que yo decía, o otra cosa puede ser, pues, hacer un hot fix que básicamente es sacar una nueva versión rapidísimo con el bug fix y decirle a Google o al App Store de iOS que lo deploye a todos los usuarios para que vean el upgrade automáticamente y ya en los salsos podemos ver que el crash baja, que la gráfica baja. Esto nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a darle rollback a features que no servían bien o cosas que no habíamos probado de buena manera y en general crear la cultura de que, bueno, todos somos responsables por la calidad de esto. En el siguiente slide les puedo platicar un poquito de qué herramientas de Android también puedes usar para implementar esto. Esto, según yo, no es muy conocido, pero existe un paquete relativamente nuevo fue liberado en el API level 24, Android.OS.health, que básicamente te dan una llamada, puedes llamar este método System Health Take Snapshot, y Android internamente el sistema operativo mantiene la cuenta de cuántas veces se ha abierto este mismo proceso a tu aplicación, cuántas veces ha crashado, cuántas veces ha tenido un ANR o un sistema no responsivo, aplicación no responsiva, y entonces tú puedes mandar esa información a algún lugar remoto y ya crear esos ajustes que mostré. Al final de cuentas es ampliar, es cada vez que se abre la aplicación pregunta esos números, mándalos. Cada cinco minutos que la aplicación se está abierta, mándalos otra vez, algo así, o sea, como tratar de tomar snapshots constantes de todas tus aplicaciones móviles, y en base a eso puedes crear el tipo de observabilidad de la que te platiqué. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de dos cosas, dos pilares, dos frameworks, dos maneras de asegurar que tus aplicaciones, la experiencia de tus usuarios es óptima usando ciertas de las librerías que Android nos ofrece. entonces, ahora podemos hacer un rápido Q&A, vamos a darle clic aquí. Perfecto, tenemos algunas preguntas, primera pregunta general, no es del tema específico, pero es más bien sobre el mito, es una pregunta filosófica que nos hace Hugo Morales, ¿por qué en específico Android? O sea, yo sé que la charla que ahorita tuviste no es específica a Android, pero el mito como el enfoque es Android. Entonces, nos preguntó ¿por qué les interesa o por qué en específico están haciendo el mito para Android? ¿Es por temas de masificación de la plataforma o no les interesan developers hispanos de iOS? Si quieren, yo agarro esa pregunta, es una pregunta interesante, es muy buena. Si nos interesan los developers de iOS hispanos, esa es la primera parte, la más importante de la pregunta, estamos muy interesados y obviamente también queremos ayudar a la comunidad de iOS hispanos. Específicamente este mito empezó con Android porque la iniciativa viene directamente de Ana María, que es la que nos va a dar la siguiente plática, ella es una Android engineer en Lib, y ella nos ha ayudado a organizar como toda la parte de este mito y ella obviamente veía las necesidades específicas de Android, pero dentro de toda la planeación nos hemos dado cuenta de que a lo mejor podemos llegar a otros nichos dentro de la comunidad de tecnologías en Latinoamérica. Al final del mito vamos a mandar una encuesta para que nos hagan saber qué cosas son de las que les gustaría aprender y las vamos a tomar en cuenta para futuros meetups. Súper. Este, ok, entonces eso ya está. La siguiente pregunta que nos hace Alejandro Gallardo es buenas tardes, si se pierde la conexión en gran parte de la ruta y el pasajero ya va viajando, ¿cómo se calculan esos puntos muertos de viaje? Esa es muy buena, muy buena pregunta y sí, o sea, tenemos un mecanismo muy parecido al que comenté porque curiosamente en nuestra experiencia aunque se pierda la conexión, la señal de GPS es mucho más duradera porque es satelital y no depende de que tenga servicio y cosas así. Entonces, el teléfono como tal, el sistema operativo, si tú le sigues preguntando latitud y longitud, o menos que pases por un túnel o debajo del agua o algo así, generalmente te va a seguir dando esos puntos. Entonces, lo que hacemos es igualmente de manera como sampleada, guardamos la latitud y longitud y cuando recuperamos la conexión la subimos al servidor. Entonces, es algo muy parecido, es un problema muy parecido que también resolvemos de una manera muy similar. Entonces, es muy buena la pregunta porque es otra aplicación donde puedes asegurarte de hacer tu aplicación resiliente usando como offline mode first y cachando los datos. Ok, interesante. Nos pregunta Emi Calderón si el Work Manager es más o menos parecido a lo que sería un Windows Service en Windows. Es una pregunta y si tengo experiencia con ambos, sí y no, sí en lo que te permite hacer, que es básicamente tú le das una tarea a una librería o a un sistema de soporte y hay ciertas garantías de que esa tarea eventualmente va a ser completada. La diferencia entre Windows en general y un Windows Service y Android es que en Android es mucho más agresivo el sistema operativo en cuándo te va a dejar operar, cuántas veces te va a dejar respetar. Windows Service corre constantemente en el background en Windows, ¿no? Y puedes hacer cosas muy interesantes porque sabes que siempre vas a tener conectividad o siempre vas a estar corriendo. Work Manager lo que trata de hacer es ser un poco inteligente por ti. O sea, respetar, por ejemplo, las restricciones de la batería del sistema operativo. Hay veces el snooze. Cuando tienes poca batería, como Work Manager es una librería compartida, es parte del Play Services, ellos van a asegurarse de que también seas buen ciudadano con tu batería, ¿no? A pesar de que yo le diga por favor, por favor, ejecuta estas 50.000 tareas, aunque mi aplicación no esté corriendo, van a decir, sabes que si tienes poca batería, no lo vamos a hacer. Y puedes ponerle prioridades y pueden ser ese tipo de cosas, pero sí, la respuesta corta tiene similitudes, pero el Work Manager tiene muchas más limitaciones porque tiene que ser un poquito más respetuoso de los recursos del teléfono. Perfecto. Nos pregunta César Domínguez si el dashboard que tienen ustedes y lo crearon o usan algo prehecho, una asociación prehecha como Firebase Crashlytics. Ok, sí, también excelente pregunta porque justo el ejemplo que usé tiene que ver con crashes, ¿no? Y hay muchísimas soluciones que hacen básicamente eso, tratan de ver cuántos crashes hay y darte información contextual al respecto y poder notificarte cuando eso pasa. El Google Play Store lo hace, ellos tienen más o menos por releases los crashes y todo eso. Nosotros sí usamos uno para crashes, es como Firebase Crashlytics, se llama Boxnack, pero los ejemplos que yo mostré nosotros los construimos. ¿Por qué? Porque tenemos dos razones. Analizamos muchas más señales que los crashes, esa es la más fácil de explicar, pero analizamos cuando los network requests fallan, recibimos errores de ciertos endpoints, cuando la serialización de esos network requests o serialization falla, quiere decir que hay un error en el contrato o el JSON no es válido, el servidor nos está mandando, analizamos ANRs que preguntaban también por ahí, analizamos, cuando mostramos un prompt de error en la aplicación, también lo contamos. Entonces, gracias, tuvimos que construir nuestro propio sistema porque somos mucho más, nos interesan muchas más señales que solo los crashes y la segunda parte pues nos da la flexibilidad de integrarnos con los sistemas como yo dije, PayerDuty y otras cosas que ya usamos para otras cosas aquí en Lyft. La herramienta que usamos para construir los dashboards es Grafana y Elk en el background, pero Grafana es un open source framework que puedes usar para construir y hacer cuáles de datos. Alberto Hernández veo que tienes la mano levantada si quieres si tienes chance por favor mándame un mensaje si te harás una pregunta específica ya la bajaste a lo mejor y era por error si no, bueno, ahorita mandame un mensaje y ahorita regresamos con eso. Tenemos todavía varias preguntas Luis López Landa nos pregunta ¿cómo se maneja la deprecación de los feature flags? O sea, ¿en qué momento los eliminan del código? ¿Utilizan un patrón strategy o simple y sencillamente un if? La implementación son ifs. Esa es la respuesta corta. Tenemos un patrón también de observarlos usando programación reactiva cuando algo cambia que te notifique en su momento sin tener que estar checando un if como en un ciclo. Pero para la depreciación de esos es... No sé cuál sea la palabra correcta pero entendemos todo el deprecación Cuando te quieres deshacer de ellos cuando son... Porque es cierto o sea, sacas un experimento en algún momento evalúas en algún momento decides un ganador y pues quieres quitar la experiencia vieja del código. A eso al final le cuentas lo hace cada equipo manualmente hay unos sistemas automatizados que te dicen en el servidor porque tenemos una UI para administrar sus experimentos después de que declaraste un ganador y ya hiciste un rol al de 100% le llega una notificación al que creó el experimento de que asegúrate de limpiar el código pero no hay una garantía como tal de que lo vamos a limpiar. Eso es más que nada como que ser buen ciudadano entre nosotros y acordarnos con otros desarrolladores y así nos pregunta Alejandro Gallardo ¿cómo balancean carga en sus servidores? ¿es por geografía o de alguna otra forma? Me imagino que no debe ser una respuesta corta pero bueno Sí, es buena porque toqué un poquito el tema y primero que nada estamos geográficamente solo en Estados Unidos entonces no hay mucha distribución que hacer la mayoría de sus servicios están hosteados usando AWS entonces ellos nos ayudan a hacer un poco de load balancing también usamos un proxy que se llama Amway Proxy que ayuda a hacer un poco de load balancing a final de cuentas tenemos dos East and West que es lo más común que usan en Estados Unidos más que nada por replicación pero como dije AWS funciona generalmente lo interesante que yo maneje aquí es que muchas veces se nos olvida cuando creamos las aplicaciones móviles que el servidor se puede caer puede no manejar bien el load o sea que si tú haces un retry muy agresivo puedes tirar tu propio servidor entonces esas son las partes que nosotros como desarrollos de software móvil tuvimos que poner especial atención de crear un framework para que nadie pudiera dispararse en el pie para que nadie tuviera que pensar oye quiero hacer un retry ¿cómo lo hago? nosotros encapsulamos todo eso una librería manejamos el retry de igual manera todos hacemos un queue de todos los requests y así nos aseguramos de que no lo estamos dando en la mano a nuestro propio servidor ok siguiente pregunta de David Ruiz nos pregunta si usan REST o GraphQL ¿qué desventajas tienen con uno u otro si es que usan ambos? lo más parecido no usamos así una al pie de la letra un REST pero lo más parecido sería un REST que son RPCs definidos por medio de HTTP request tenemos varias capas encima para de hecho que hacen que se asemeje el tipo de desarrollo GraphQL GraphQL lo que tiene es un solo endpoint y un solo esquema y te genera el código o te puede generar el código tanto del cliente como del servidor para asegurar que el contrato sea respetado y los tipos de datos sean los correctos nosotros hacemos algo parecido creamos un Intermediate Language IDL Intermediate Domain Language donde definimos los RPCs o sea los REST Endpoints y definimos el tipo de datos y el tipo de payload que se le va a hacer y luego tenemos un proceso que genera código entonces te va a generar el código de Android o sea en Swift sorry en Kotlin te va a generar el código de iOS en Swift y te va a generar en Python en Go que es lo que son para el servidor y base a eso ya te va a decir tienes que ser un builder de este objeto que tiene estos 5 fields estos son requeridos etcétera entonces el framework que yo describía desde the request también es generado automáticamente si tú le pones una banderita a la definición de tu endpoint que dice quiero que esto sea una llamada de third automáticamente te genera un método que va a hacer los retries y va a guardarlo en disco y todo eso que dije entonces usamos REST pero nuestra propia versión que tiene ciertas de las ventajas que usa GraphQL están saliendo varios temas para charlas próximas cosas que nos pueden compartir como lo hacen nos pregunta Alejandro si combinan diversos sistemas de gestión de base de datos dependiendo de las funcionalidades más críticas o como es ahí más o menos como manejan sus gestores de bases de datos si a final de cuentas es acceso a disco o sea quieres persistir algo en disco y hay diferentes maneras de hacerlo me da un poco de pena admitir que ahorita nuestros repositorios usan una shared preferences básicamente o sea serializamos todo en XML lo ponemos ahí y a final de cuentas no ha sido tan malo ya sé que mucha gente le huye pero para la escala que tenemos no ha sido un bottleneck terrible también hacemos uso de base de datos para ciertas cosas como nuestros analytics que es básicamente lo que construimos nuestros dashboards y de fair requests porque WorkManager usa base de datos y en otros casos usamos acceso a disco directo donde escribimos archivos por ejemplo esto que les comentaba yo de subir los requests el payload en sí que es mucho más grande lo escribimos en un archivo a disco en formato binario y luego lo leemos y lo mandamos entonces básicamente cada equipo tiene la responsabilidad de decidir cuál es la mejor herramienta para su caso de uso y nosotros infraestructura proveemos librerías para que puedan usarlas ya sea base de datos disco directo o share preferences usando el patrón del repositorio es un poco de todo la verdad ok siguen llegando las preguntas ¿cómo monitorean alertas? ¿tienen un equipo de soporte o los mismos deben estar en guardias para eso ya es más de proceso pero bueno si quieres digo no es necesario que entres en mucho detalle me creo que va a haber varias cosas que después nos platiquen pero igual y nada más para para comentar en este caso las alertas manejan equipos de soporte ¿cómo manejan sus guardias para atender? sí lo segundo o sea los mismos devs tenemos guardias para atenderlas usamos una rotación de cuatro personas cada semana driver ios driver android rider ios driver android rotan cada semana tenemos un runbook un manual unas alertas entonces todos compartimos la responsabilidad de vigilar interesante ¿ustedes hacen desarrollo nativo o cross platform? de todo el 90% de las cosas están escritas en Kotlin y un poco de Java todavía ya no estamos haciendo un nuevo código en Java pero tampoco estamos migrando el que existe todo código nuevo es Kotlin y tenemos ciertas porciones cosas más técnicas como el mapa el networking y cosas así que si creamos ciertas librerías en C++ que usamos en las dos plataformas pero la mayor parte es lo que llamamos nativo o Kotlin interesante ¿cómo versionan sus endpoints REST? bueno ya nos contaste que no son REST como tal que es una implementación propia pero supongo que si implementan algo de versionamiento si si y no es una respuesta yo siento que no hay una solución a este problema eventualmente vas a llegar sobre todo hay dos maneras de versionar non-breaking changes que son aditivos no hay mucho problema y breaking changes entonces breaking changes no los soportamos porque soportamos nuestras aplicaciones que funcionan hasta dos años sin haberlas actualizado sobre todo las de las de writer entonces si alguien se usa una aplicación de hace dos años en teoría deberían poder seguir cuando vamos a seguir pidiendo un write lo que llamamos el golden path entonces cuando hay un breaking change básicamente creas como dices tú una nueva versión del endpoint y los viejos van a seguir usando el viejo y los no van a seguir usando el viejo entonces no permitimos que haya cosas críticas o tienes que crear un plan de depreciación tenemos un sistema que pusimos que en casos muy extremos podemos forzar a los usuarios a hacer upgrade de la aplicación eso lo usamos con los conductores pero no lo usamos casi con los con los pero básicamente prendemos una banderita en el servidor que dice si no tienes la versión 7.12 o mayor te bloqueamos la pantalla así es como si hay un caso extremo en el que rompimos algo cambiamos a un endpoint de mucha de gran índole entonces podremos usar ese mecanismo pero generalmente tratamos de no hacerlo para nada interesante no antes de ir a la pregunta primero nos pregunté mi calderón si usan GRPC lo usamos muy solo para dos cosas la mayoría de todos es REST con HTTP pero si nuestras librerías que creamos de networking soportan GRPC lo usamos para dos cosas una para nuestra propia implementación de push notification tenemos un bidirectional stream abierto siempre con nuestro servidor de push notifications y que no es el push notifications que usa el sistema de Android creemos uno nuestro porque hay ciertas cosas que necesitamos ser notificados inmediatamente y la otra es para los analytics que hablaba también cada vez que queremos subir analytics usamos GRPC pero si muy poco ok tenemos antes de ir a la pregunta anónima que tenemos ahí tenemos una pregunta de Luis Regalado que nos pregunta cómo detectan y corrigen los ANR en su aplicación usan alguna herramienta específica detectar usamos lo que comenté en la en la en la así uno parecido de crashes usamos para detectar ANR la librería que usamos que es como Cashalytics que se llama Boxnack detecta las dos y te da una oportunidad te da un callback para que tú puedas hacer algo al respecto entonces mandamos una señal cuando detectamos una ANR cómo lo reparamos ese es ese es tema de otra discusión es es complicado no es fácil de buggearlos no es fácil tenemos el stack trace tratamos de asignarle un dueño y que lo investigue este a menos que sea un spike grandísimo o un fix muy obvio la verdad los priorizamos menos que los crashes porque simple y sencillamente es como un memory leak son un poquito más complicados y varía caso por caso entonces los hacemos lo mismo hacemos el triage los categorizamos le asignamos el bugge a alguien pero este generalmente no paramos releases por ANR nunca nos ha tocado uno que sea un spike así horrible bueno sí sí nos han tocado pero eso generalmente sí son fáciles de detectar y lo reparamos pero de ahí en fuera no tenemos así una formulita que sea eficiente ok déjenme ver de las preguntas que nos quedan quiero quiero delimitar para poder seguir con la siguiente charla muchas nos podemos llevar nos podemos llevar como retroalimentación y tal vez influenciar que otras pláticas damos más adelante voy a hacer eso para dar pie a la siguiente charla entonces hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias